Hay una promesa en la Biblia Que es para ti y es para mí Hay una promesa en la Biblia Que es para ti y es para mí Cielo nuevo, tierra nueva ¿Dónde iremos a vivir? Cielo nuevo, tierra nueva ¿Dónde iremos a vivir? Cantando hermanos, cantando Cantando hermanos, cantando Cantando hermanos, cantando Como corderos de la mala Así, así, así Así se alaba Dios Pero qué lindo se ve El pueblo de Dios Maravilloso se ve El pueblo de Dios Pero qué chévere se ve El pueblo de Dios Y dándome de a vueltita Y dándome de a vueltita Y dándome de a vueltita Todos la vuelta de la victoria Así, así, así Así se alaba Dios Pero qué lindo se ve El pueblo de Dios Maravilloso se ve El pueblo de Dios Pero qué chévere se ve El pueblo de Dios Hay una promesa en la Biblia Que es para ti y es para mí Hay una promesa en la Biblia Que es para ti y es para mí Cielo nuevo, tierra nueva ¿Dónde iremos a vivir? Cielo nuevo, tierra nueva ¿Dónde iremos a vivir? Cantando hermanos Cantando hermanos Cantando hermanos Cantando hermanos Cantando hermanos Cantando hermanos Cantando como corderos de la mala Así, así, así Así se alaba Dios Pero qué lindo se ve El pueblo de Dios Maravilloso se ve El pueblo de Dios Pero qué chévere se ve Pero qué chévere se ve El pueblo de Dios Y dándome de abueltita Y dándome de abueltita Y dándome de abueltita Todos la vuelta de la victoria Así, así, así Así se alaba Dios Pero qué lindo se ve El pueblo de Dios Maravilloso se ve El pueblo de Dios Pero qué chévere se ve El pueblo de Dios Maravilloso se ve Demos gracias al Señor Demos gracias Demos gracias al Señor Demos gracias al Señor Demos gracias Demos gracias al Señor Por las mañanas Las aves cantan Las alabanzas A Cristo el Salvador Por las mañanas Las aves cantan Las alabanzas A Cristo el Salvador Demos gracias al Salvador Demos gracias al Señor 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 Alabanzas a Cristo el Salvador Y por las noches los grillos cantan Las alabanzas a Cristo el Salvador Demos gracias al Señor Demos gracias Demos gracias al Señor Demos gracias al Señor Demos gracias Demos gracias al Señor Y los cristianos todos cantemos Las alabanzas a Cristo el Salvador Y los cristianos todos cantemos Las alabanzas a Cristo el Salvador Demos gracias al Señor Demos gracias Demos gracias al Señor Música Y seguimos cantando a la Virgen María Yo tengo una madrecita Yo tengo una madrecita Yo tengo una madrecita Que me cuida noche y día Música Y cuando estoy solito Y cuando estoy solito Y cuando estoy solito Ella es mi compañía Música Yo tengo una madrecita Yo tengo una madrecita Yo tengo una madrecita Que me cuida noche y día Música Música Y cuando estoy solito Y cuando estoy solito Y cuando estoy solito Ella es mi compañía Ella es María 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 Ella es María 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 Yo tengo una madrecita Yo tengo una madrecita Yo tengo una madrecita Que me cuida noche y día Y cuando estoy solito Y cuando estoy solito Y cuando estoy solito Ella es mi compañía Yo tengo una madrecita Yo tengo una madrecita Yo tengo una madrecita Que me cuida noche y día Y cuando estoy solito Y cuando estoy solito, y cuando estoy solito, ella es mi compañía Ella es María, ella, María, ella, María, ella, María Ella es María, ella, María, ella, María, ella, María Y es escogido de Cristo María la Blanca Paloma María la Blanca Paloma Ya ha venido América, ya ha venido América Ya ha venido América a traer la paz En el centro de una blanca nube El centro de una blanca nube Se vino volando, se vino volando Se vino volando desde Portugal Se vino volando, se vino volando Se vino volando desde Portugal Es María la Blanca Paloma Es María la Blanca Paloma Ya ha venido América, ya ha venido América Ya ha venido América a traer la paz Ya ha venido América, ya ha venido América Ya ha venido América a traer la paz Y esto es para ti, Virgen María Gracias por ver el video Adiós, reina del cielo, madre del salvador, adiós, oh madre mía, adiós, adiós, adiós. De tu divino rostro, la belleza al dejar, permíteme que vuelva, tus plantas a besar. A déjate, oh María, no acierta el corazón, te lo entregó, señora, dame tu bendición. Adiós, reina del padre, madre del himno, adiós, del Espíritu Santo, boca esta esposa, adiós. Adiós, oh madre virgen, más pura que la luz, jamás, jamás me olvides, del arte de Jesús. Adiós, reina del cielo, adiós, adiós, reina del cielo, padre del salvador, adiós, oh madre mía, adiós, adiós. Adiós, reina del cielo, madre del salvador, adiós, oh madre mía, adiós, adiós. Adiós, 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 de tu divino rostro, la belleza al dejar, permíteme que vuelva, tus plantas a besar. Adiós, reina del cielo, adiós, 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 adiós. El Espíritu Santo, oh casa esposa Dios, adiós, oh Madre Virgen, más pura que la luz, jamás, jamás me olvides delante de Jesús. Adiós del cielo y canto, del universo honor, abraza el alma mía, en tu gloria y amor, adiós, reina del cielo, Padre de Salvador, adiós, oh Madre mía, adiós, 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 adiós. Con el corazón, algo diferente para ti Señor. Seguidores del Rey Desde que voy junto a ti, la tierra que yo piso es como estufa. Desde que voy junto a ti, la noche más oscura tiene luz. Yo pienso que la vida no es tan dura, si todo en realidad me lo das tú. Andando de tu mano, que fácil es la vida, andando de tu mano, el mundo es ideal, Señor. Desde que voy junto a ti, mis ojos te han secado por completo. Desde que voy junto a ti, no sé por qué la gente llorará. Yo solo en este mundo tengo miedo, el día que yo pierda tu amistad. Andando de tu mano, que fácil es la vida, andando de tu mano, el mundo es ideal, Señor. Y no sé por qué la gente llorará. 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 Estando yo mi angustia oí la voz de Dios Que me decía aclámame y te responderé Estando yo mi angustia oí la voz de Dios Que me decía aclámame y te responderé Y no te dejaré ni te desampararé Bueno sus promesas yo esperaré Y no te dejaré ni te desampararé Bueno sus promesas yo esperaré Señor, mi angustia oí la voz de Dios Que a través de la música me dijo tu palabra de Dios Gracias por darme la vida, no me puedo cuidar de Dios Hermano si te sientes casi de mañana Confía en las palabras de mi buen Señor Hermano si te sientes casi de mañana Confía en las palabras de mi buen Señor Y no te dejaré ni te desampararé Bueno sus promesas yo esperaré Y no te dejaré ni te desampararé Y no te dejaré ni te desampararé Bueno sus promesas yo esperaré y no te dejaré pero sea��aré Es guardábamos Señor y solamente con la transformación del común rencor salud de Dios Música Llega el sabor de la cumbia Unción de Cristo La dinastía católica Y dímelo, 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 dímelo Con los ojos Juntos como hermanos Miembros de una iglesia Vamos caminando Al encuentro del Señor Un largo caminar Por el desierto bajo el sol No podremos avanzar Sin la ayuda del Señor Unidos al rezar Unidos en una canción Viviremos nuestra fe Con la ayuda del Señor Música 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 La iglesia en marcha está A un mundo nuevo Vamos guiar Donde reinará el amor Donde reinará la paz Un largo caminar Un largo caminar Por el desierto bajo el sol Vamos guiar No podremos avanzar Sin la ayuda del Señor Unidos al rezar Unidos en una canción Viviremos nuestra fe Con la ayuda del Señor Música Oye maestro Sazonen un mango sabroso Por favor Música Con elegancia y sabor Un cierre Un cierre Un cierre Un cierre Un cierre No te haces No te haces No, 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 no Sigue caminando Que la meta está cerca Sigue caminando No te haces No, 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 no Sigue caminando Que la meta está cerca Sigue avanzando Mi amigo No te canses De adorar a Jesucristo Música Gózate el mambo Gózate el mambo Sabroso de Gózate el mambo De adorar a Jesucristo Música Ay señor, y como no alabarte Si tu eres el dueño de nuestras vidas Y por eso te alabamos con mucho sentimiento Música La oración es la que vale Sigue orando con valor La oración es la que vale Sigue orando con valor Jesucristo es quien te oye y te dará Consolación ¿Cuántas almas hay lavadas En la sangre de Jesús? ¿Cuántas almas hay lavadas en la sangre de Jesús? Para celebrar la fiesta Allá en el cielo Al llegar Para celebrar la fiesta Allá en el cielo Al llegar Música Música Jesucristo es quien te oye y te dará consolación Jesucristo es quien te oye y te dará consolación Música 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 Ayúdame Ayúdame Yo quiero seguir tus pasos Señor Aunque Satan interrumpe mi camino Ayúdame Avanzaré hasta llegar donde tú estás Oh mi Señor Avanzaré hasta llegar donde tú estás Oh mi Señor Ayúdame, ayúdame Yo quiero seguir tus pasos Señor Aunque Satan interrumpe mi camino Ayúdame En tus pasos quiero seguir Señor Ayúdame Señor Ayúdame, ayúdame Yo quiero seguir tus pasos Señor Aunque Satan interrumpe mi camino Ayúdame, ayúdame 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 Yo quiero seguir tus pasos, Señor Y aunque se atan, interrumpe mi caminar Ayúdame Y con sentimiento para ti Alabando a Cristo Si empezó la fiesta Alabar al Señor Con renaciendo Y esto es para ti, papá ¡Jubia! Entre tus manos Está mi vida, Señor Entre tus manos Pongo yo mi ser Hay que morir Para vivir Entre tus manos Pongo yo mi ser Hay que morir Para vivir Entre tus manos Pongo yo mi ser La gloria es para ti, mi Dios Renaciendo ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! Si el grano De trigo No muere Si no muere Solo quedará Pero si muere Y la abundancia dará Un fruto eterno Que no morirá Hay que morir Para vivir Entre tus manos Pongo yo mi ser Hay que morir Hay que morir Para vivir Entre tus manos Pongo yo mi ser Y se amamos Y se amamos Para ti, mi Dios Relaciendo siempre La banda, mi Dios Desde Houston Para todo el mundo ¡Gózate en la presencia Del Señor! ¡Gloria! Está mi vida Oh, mi Señor Está mi vida Pongo yo mi ser Está mi vida Oh, mi Señor Está mi vida Pongo yo mi ser Relaciendo Relaciendo Para ti, mi Dios Gloria a Jesús Nos vemos el video ¡Gloria! ¡Gracias por ver el video! 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 El consejo de María es obedecer a Dios. Si en tu vida falta el vino, si se te acabó el amor, haz lo mismo que María, corre a buscar al Señor. Haz lo mismo que María, corre a buscar al Señor. El consejo de María es obedecer a Dios. El consejo de María es obedecer a Dios. El consejo de María es obedecer a Dios. 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 María Madre, enséñame a vivir con ritmo alegre de juventud. Ven, Señor, a nuestra soledad, ven a nuestro corazón. A tantas esperanzas que se han muerto, a nuestro caminar sin ilusión. Ven y danos la alegría que nace de la fe y del amor. María es obedecer a Dios. El gozo de las almas que confían en medio del esfuerzo y del dolor. María, tú, que velas, tu amor. María, madre, enséñame a vivir con ritmo alegre de juventud. María, madre, enséñame a vivir con ritmo alegre de juventud. Viva la Virgen. ¡Gracias. Nos vemos. Viva la Virgen. 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 leal. Siempre seremos tus fieles hijos, nuestra abogada siempre será. Y con tu ayuda, perpetua siempre, derrotaremos a Satanás. Y con tu ayuda, perpetua siempre, derrotaremos a Satanás. Tengo en casa a mi mamá, pero mis mamás son dos, en el cielo está la vida, es también mamá de Dios. Las dos me quieren a mí, las dos me entregan su amor, a las dos las busco en la ña, a las dos las quiero yo. Cuando llamo a mi mamá, ella viene sin tardar. Mi mamá del cielo viene, sin mi acuerdo de rezar. Las dos me quieren a mí, las dos me entregan su amor, a las dos las busco en la ña, a las dos las quiero yo. Cada día a mi mamá, me dan beso al despertar. En mi pecho llevo el beso de mi madre, sin tardar. En mi pecho llevo el beso de mi madre, sin tardar. Las dos me quieren a mí, las dos me entregan su amor, a las dos las busco en la ña, a las dos las quiero yo. Gracias María por tu amor de madre. Música 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 Padre Abraham tenía muchos hijos, muchos hijos tenía él. Tú eres uno, yo también, por eso vamos a alabar a nuestro Dios. Mano derecha, mano derecha, mano izquierda, mano izquierda. Pie derecho, pie derecho, pie derecho. Padre Abraham tenía muchos hijos, muchos hijos tenía él. Música Y yo también, yo también, por eso vamos a alabar a nuestro Dios. Mano derecha, mano derecha, mano izquierda, mano izquierda. Pie derecho, pie derecho. Pie izquierdo, pie izquierdo. Música Padre Abraham tenía muchos hijos Muchos hijos tenía él Tú eres uno, yo también Por eso vamos a alabar a nuestro Dios Mano derecha, mano izquierda Pie derecho, pie izquierdo La cabeza, la cabeza Padre Abraham tenía muchos hijos Muchos hijos tenía él Tú eres uno, yo también Por eso vamos a alabar a nuestro Dios Mano derecha, mano izquierda Pie derecho, pie derecho Pie izquierdo, pie izquierdo La cabeza, la cabeza Los hombros, los hombros Los hombros, los hombros Padre Abraham tenía muchos hijos Muchos hijos tenía él Tú eres uno, yo también Por eso vamos a alabar a nuestro Dios Mano derecha, mano izquierda Mano izquierda, pie derecho Pie derecho, pie izquierdo Pie izquierdo, pie izquierdo La cabeza, la cabeza Los hombros, los hombros La cadera, la cadera Padre Abraham tenía muchos hijos Muchos hijos, muchos hijos Muchos hijos tenía él Muchos hijos tenía él Tú eres uno, yo también Por eso vamos a alabar a nuestro Dios Mano derecha, mano derecha Mano izquierda, mano izquierda Pie derecho, pie derecho Pie derecho, pie izquierdo Pie izquierdo, pie izquierdo Los hombros, los hombros La cadera, la cadera Bailando Andando de tu mano Qué fácil es la vida Andando de tu mano El mundo es ideal Andando de tu mano Qué fácil es la vida Andando de tu mano El mundo es ideal Desde que voy Junto a ti La tierra que yo piso Es como es tu mano Desde que voy Junto a ti La noche más oscura Tiene luz Yo pienso que la vida No es tan dura Si todo en realidad Me lo das tú Andando de tu mano Andando de tu mano Qué fácil es la vida Andando de tu mano El mundo es ideal Señor Andando de tu mano Andando de tu mano Qué fácil es la vida Andando de tu mano El mundo es ideal El mundo es ideal Andando de tu mano 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 El mundo es ideal Desde que voy Junto a ti Mis ojos me han secado por completo Desde que voy Desde que voy Junto a ti No sé por qué La gente llorará Yo solo en esta vida Tengo miedo El día en que yo Pierda tu amistad Andando de tu mano Qué fácil es la vida Andando de tu mano El mundo es ideal Señor Yo no sé lo que tú has venido Pero yo vine a alabar a Dios Yo no sé lo que tú has venido Pero yo vine a alabar a Dios Aleluya Aleluya Yo vine a alabar a Dios Aleluya Aleluya Yo vine a alabar a Dios Jesús viene en las nubes Su iglesia a levantar Si tú no te preparas Aquí te quedarás Jesús viene en las nubes Su iglesia a levantar Si tú no te preparas Aquí te quedarás Mi alma volará Mi alma volará Al son de la trompeta Mi alma volará Mi alma volará Mi alma volará Al son de la trompeta Mi alma volará Dame la mano Dame la mano Dame la mano Y mi hermano serás Dame la mano Dame la mano Dame la mano Y mi hermano serás Alabar al Señor Alabar al Señor Alabar al Señor Alabar al Señor Mano hacia adelante Luego hacia atrás Le damos una sacudida Y nos ponemos a saludar Pie hacia adelante Luego hacia atrás Le damos una sacudida Y nos ponemos a bailar Cabeza hacia adelante Luego hacia atrás Le damos una sacudida Y nos ponemos a pensar Cuerpo hacia adelante Luego hacia atrás Le damos una sacudida Y nos ponemos a bailar Jesús tomó mi carga Y la tiró al mar Y la tiró al mar Y la tiró al mar Jesús tomó mi carga Y la tiró al mar ¿Para qué? Para nunca más recordar Ya llegó, ya llegó Espíritu Santo Ya llegó Ya llegó, ya llegó Espíritu Santo Ya llegó Lo siento en mis manos Lo siento en mis pies Lo siento en mi cuerpo En todo mi ser Lo siento en mis manos Lo siento en mis pies Lo siento en mi cuerpo En todo mi ser Ya llegó, ya llegó Espíritu Santo Ya llegó Ya llegó, ya llegó Espíritu Santo Ya llegó Lo siento en mis manos Lo siento en mis pies Lo siento en mi cuerpo En todo mi ser Lo siento en mis manos Lo siento en mis pies Lo siento en mi cuerpo En todo mi ser Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor Viva la fe, viva la esperanza, viva el amor Que viva Cristo, que viva Cristo, que viva el Rey Que viva Cristo, que viva, que viva Cristo Que viva, que viva Cristo, que viva el Rey ¡Que viva Cristo! ¡Que viva, que viva Cristo! ¡Que viva, que viva Cristo! ¡Que viva el rey! ¡Que viva, que viva, que viva Cristo! ¡Que viva, que viva Cristo! ¡Que viva, que viva! ¡Suscríbete al canal! 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 Caminar, tú vas haciendo caminos, otros los seguirán, por eso ven con nosotros al caminar. Santa María ven, María ven con nosotros al caminar, Santa María ven, Santa María ven. Santa María ven, María ven. Santa María ven, María ven. Santa María ven, María ven. Gracias, Jesús, por estar a mi lado, por haberme amado. Gracias, Jesús. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Todas las mañanas cuando me levanto, miro hacia lo alto, doy gracias a Dios. Un día más que Él, Él me ha regalado, gracias que a mi lado, tú siempre estarás. Gracias Jesús, por estar conmigo, por tú ser mi amigo, gracias mi Jesús. Gracias Jesús, por estar a mi lado, por haberme amado, gracias mi Jesús. Gracias Jesús, por estar conmigo, por tú ser mi amigo, gracias mi Jesús. Gracias Jesús, por estar a mi lado, por haberme amado, gracias mi Jesús. Gracias Jesús, por estar conmigo, gracias mi Jesús. Gracias Jesús, por estar conmigo. Conozco un hombre de poder Conozco un hombre de poder Fuerte más que el viento Su gloria es más que el viento Su gloria es más que el mar Y nunca termina tu amor En Él puedo yo confiar Fuerte más que el viento Su gloria es más que el mar Y nunca termina su amor En él puedo yo confiar Con sentimientos para Cristo Con sentimientos para Cristo A dos señores No podrás servir A dos señores Amarás a Cristo, amarás al mundo no podrás servir Amarás a Cristo, amarás al mundo no podrás servir Amarás a Cristo, amarás al mundo no podrás servir Amarás a Cristo, amarás al mundo no podrás servir Amarás a Cristo, amarás al mundo no podrás servir Amarás a Cristo, amarás al mundo no podrás servir Amarás a Cristo, amarás al mundo no podrás servir Amarás, a Cristo, amarás al mundo no podrás servir No puedo servir a dos señores No puedo servir a dos señores Amarás a Cristo, amarás al mundo, no podrás servir No puedo servir a dos señores No puedo servir A dos señores Amarás a Cristo, amarás al mundo, no podrás servir Amarás a Cristo, amarás al mundo, no podrás servir Amaraza, Cristo amaraza, el mundo no puede servir Y esto es, para que luces mi hermano, enviados de Cristo Amaraza, Cristo amaraza, el mundo no puede servir Y esto es, para que luces mi hermano, enviados de Cristo Si conocieras como te amo, si conocieras como te amo Dejarías de bendigar cualquier amor Si conocieras como te amo, como te amo, serías más feliz Amaraza, Cristo amaraza, el mundo no puede servir Si conocieras como te busco, si conocieras como te busco Dejarías que te alcanzara mi voz Si conocieras como te busco, si conocieras como te busco Dejarías que te hablara el corazón Si conocieras como te busco, si conocieras como te busco Si conocieras como te busco, si conocieras como te busco, si conocieras como te busco Ay, Señor, y cómo no alabarte Si tú eres el dueño, si tú eres el dueño de nuestras vidas Y por eso te alabamos con mucho Sentimiento La oración es la que vale Sigue orando con valor La oración es la que vale Sigue orando con valor Jesucristo Jesucristo es quien Te oye y te dará Consolación Jesucristo es quien Te oye y te dará Consolación ¿Cuántas almas hay lavadas en la sangre de Jesús? ¿Cuántas almas hay lavadas en la sangre de Jesús? Para celebrar la fiesta allá en el cielo Al llegar Al llegar Para celebrar la fiesta allá en el cielo Al llegar Al llegar Al llegar Al llegar Si Supongo Supongo Yo Jesucristo es quien te oye Y te dará consolación Jesucristo es quien te oye Y te dará consolación Y te dará consolación Jesucristo es quien te oye Jesucristo es quien te oye Estando yo me angustia oí la voz De Dios que me decía aclamaré Y te esconderé Y no te dejaré ni te desamparar Fueron sus promesas yo esperaré Y no te dejaré ni te desamparar Fueron sus promesas yo esperaré Y no te dejaré ni te desamparar Y no te dejaré ni te desamparar Confía en las palabras de mi buen señor Y no te dejaré ni te desamparar Fueron sus promesas yo esperaré Y no te dejaré ni te desamparar Fueron sus promesas yo esperaré Y no te dejaré ni te desamparar Y no te dejaré ni te desamparar Fueron sus promesas yo esperaré 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 Ay señor Y como no alabarte Si tu eres el dueño de nuestras vidas Y por eso te alabamos con mucho Sentimiento La oración es la que vale Sigue orando con valor La oración es la que vale Sigue orando con valor Jesucristo es quien te oye Y te dará consolación Jesucristo es quien te oye Y te dará consolación ¿Cuántas almas hay lavadas En la sangre de Jesús? ¿Cuántas almas hay lavadas En la sangre de Jesús? Para celebrar la fiesta Allá en el cielo Al llegar Para celebrar la fiesta Allá en el cielo Al llegar Al llegar Y te dará consolación Jesucristo es quien te oye Y te dará consolación Jesucristo es quien te oye Y te dará consolación Y te dará consolación Y te dará consolación ¡Suscríbete al canal! Ay, Señor, y cómo no alabarte, si tú eres el dueño de nuestras vidas, y por eso te alabamos con mucho sentimiento. La oración es la que vale, sigue orando con valor. La oración es la que vale, sigue orando con valor. Jesucristo es quien te oye y te dará consolación. ¡Jesucristo es quien te oye y te dará consolación! ¡Cuántas almas hay lavadas en la sangre de Jesús! ¡Cuántas almas hay lavadas en la sangre de Jesús! ¡Para celebrar la fiesta allá en el cielo al llegar! ¡Para celebrar la fiesta allá en el cielo al llegar! ¡Gracias! 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 El Señor, pon renaciendo Y esto es para ti papá ¡Gloria! Entre tus manos está mi vida Señor Entre tus manos pongo yo mi ser Hay que morir para vivir Entre tus manos pongo yo mi ser Hay que morir para vivir Entre tus manos pongo yo mi ser La gloria es para ti mi Dios Renaciendo ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! Si el grano de teigo no muere Si no muere Solo quedará Pero si muere En abundancia dará Un fruto eterno Que no morirá Hay que morir para vivir Entre tus manos pongo yo mi ser Hay que morir para vivir Entre tus manos pongo yo mi ser ¡Gloria al Señor! ¡Gloria al Señor! Y se amamos para ti mi Dios ¡Gloria al Señor! ¡Gloria al Señor! MBT Están mi vida ¡Gloria al Señor! En absorbing Esta mi vida Está mi vida Off registering Esta es mi vida, como yo mi ser Para ti mi Dios, gloria a Jesús Con el corazón, algo diferente para ti Señor Seguidores del Rey Desde que voy, junto a ti La tierra que yo piso es como estuda Desde que voy, junto a ti La noche más oscura tiene luz Yo pienso que la vida no es tan dura Si todo en realidad me lo das tú Andando de tu mano, que fácil es la vida Andando de tu mano, el mundo es ideal Andando de tu mano, que fácil es la vida Andando de tu mano, el mundo es ideal Señor Desde que voy, junto a ti Mis ojos se han secado por completo Desde que voy, junto a ti No sé por qué la gente llorará Yo solo en este mundo, tengo miedo El día que yo pierda tu amistad Andando de tu mano, que fácil es la vida Andando de tu mano, que fácil es la vida Andando de tu mano, el mundo es ideal Señor Yo solo en este mundo, que fácil es la vida ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!